para comenzar. Ya está con nosotros César Huerta, así que daremos inicio a esta conferencia de prensa vía Zoom con las preguntas de José María Garrido de Claro Esporta. Adelante, Chema. Gracias, Javi. Chino, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido de regreso. Feliz año, Chino. Oye, preguntarte, por un lado, ¿qué tanto sientes que maduraste en esta experiencia? No solo haber ido a Mazatlán, sino el hecho de haber salido en su momento a Zacatepec, estar lejos de tu casa, de tu familia, tus compañeros. Esa que llaman zona de confort, ¿no? De estar en tu casa, con tu gente, en tu entorno. ¿Cómo te sirvió? ¿Qué tanto te benefició? ¿Qué beneficios te pudo haber traído toda esta situación, Chino? Gracias. Buen día. Hola, buenas días. Primero que nada, pues, feliz año a todos. Yo creo que sí valoras y aprendes muchísimas cosas, pequeños detalles que se viven fuera de Chivas. Yo creo que me ayudó a madurar en lo profesional y en lo personal. Y yo creo que llego en una mejor versión de mí. Oye, Chino, y por otro lado, preguntarte también con el paso de los días, después de haber vuelto aquí a Guadalajara, estar otra vez en tu entorno, ¿crees que fue la mejor decisión en su momento salir del club en este lapso? Inclusive, antes de eso, te tocó estar en el Mundial de Clubes y después me acuerdo que vas a Zacatepec. ¿Fue la mejor decisión que pudiste tomar en tu carrera para que este crecimiento y esta maduración se haya dado, como lo comentas, Chino? Sí, yo creo que sí. Tú ahí pones a analizar. Tú tienes que sacar las buenas cosas de lo que te va sucediendo del día a día. Y yo creo que sí fue una buena decisión. Yo creo que, más allá de una decisión, trabajé para que este regreso se pudiera dar y para seguir creciendo, que es la idea que tengo constante de día a día, seguir mejorando y seguir creciendo, como persona y futbolísticamente. Muchas gracias por tus preguntas, Chema. Ahora vamos con las preguntas de Jaime Gallardo de Telemundo. Adelante, Arqui. Muchas gracias, Javi. Buenos días, buenas tardes ya a todos. César, un gusto el poderte saludar. Siguiendo en esta misma línea que te comentaba, Chema, me gustaría preguntarte, en la parte futbolística y en la parte profesional, en lo personal, ¿qué le dejó a César Huerta su paso por Morelia y Mazatlán? Yo creo que muchas cosas positivas, futbolísticamente y personalmente. Yo creo que lo que me caracteriza a mí es ser un chavo disciplinado y constante. Yo creo que el trabajo del día a día fue lo que me llevó a estar en un buen nivel y mostrar buenas actuaciones, como lo fue en Morelia y en Mazatlán. Ahora, César, ya eso a Guadalajara. ¿Qué has platicado con Víctor Manuel Bucetich? ¿Qué es lo que te ha pedido el técnico que le aportes tácticamente al equipo para el próximo torneo? Lo que él siempre dice que es la efectividad. Pases de gol o goles, pues es lo que un delantero puede aportar. Yo creo que en eso tengo que trabajar mucho para ser mucho más efectivo de lo que he mostrado. Gracias. Gracias, Jaime. Ahora vamos con las dos preguntas de Arturo Santillanes de Radiorama. Adelante, Arturo. Gracias, Javier. Un gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. César, Arturo Santillanes de Radiorama. Hoy hablabas también de lo contento que estás por tus pasos en Morelia y en Mazatlán, sobre todo en Mazatlán, que tuviste mucha actividad y mucha regularidad. Ahora, ¿cómo asumes tu regreso a Chivas? Digo, tomando en cuenta que es un club de mayor exigencia y que, pues además hay mucha competencia en tu posición. La responsabilidad, tu compromiso siempre va a ser el mismo, esté donde esté. Yo creo que hoy me toca estar acá en Chivas. Soy canterano, la institución en la que me formó. Y yo creo que ese compromiso está ahorita al doble, hermano. No te lo puedo explicar. Yo creo que me estoy preparando y estoy preparado para seguir mejorando y seguir trascendiendo en lo personal y con la institución que la verdad se merece muchas cosas positivas. Oye, también en términos generales hay como una percepción de que a lo mejor Chivas le faltó reforzarse un poquito más, ¿no? Después de lo que hizo el torneo pasado. Pero bueno, desde tu punto de vista, ¿con qué presión te genera que el club haya aspirado a apuntalarse con elementos de casa como tú para que fueran varios los regresos y en lugar de salir a fichar al mercado invernal? Sí, yo creo que esta oportunidad que tengo como canterano la tengo que aprovechar muy bien y tengo que abrirle puertas a los jóvenes que vienen con esta ilusión y con este sueño de algún día poder estar acá en Primera División como lo son los canteranos. Gracias. Gracias a ti por tus preguntas, Arturo. Ahora vamos con Natalia León de Fox Sports. Adelante, Natalia. Hola, Chino, ¿cómo estás? Buenos días, Natalia de Fox Sports. Oye, Chino, fíjate que yo quería preguntarte algo muy encaminado a lo que te han venido cuestionando sobre el valorar estar fuera y ahora regresar. Entonces yo quisiera preguntarte si consideras que en algún momento dado el club volta más al canterano cuando está fuera o quizás hasta tiene que demostrar más ese canterano para que quizás pueda regresar. No sé si sientes que fue tu caso, que cuando estabas en Chivas eras demasiado joven y a lo mejor no se te daba la confianza y ahora que sucedió lo de este año brillante contigo es cuando se te voltea a ver. Pues ahí hay casos diferentes, hay canteranos que les toca salir porque tienen que ir a otro lado a seguir creciendo y a seguir mostrando todo su nivel. Y hay casos como el de aquí mismo que Beltrán no ha salido y está en un gran nivel y está mostrando cosas brillantes. Yo creo que son procesos diferentes. Yo creo que la dificultad es la misma porque estás peleando. O sea, esto es ser competitivo. Yo creo que aquí o en el lugar que salgas tienes que salir a competir y a ganarte un hombre y un lugar. Correcto. Oye, Chino, y ahora con tu llegada a Chivas y también la de mayo, Chivas en este momento tiene a nueve jugadores potenciales que dan la edad para su 23, el preolímpico y también Juegos Olímpicos. ¿Qué te dice esta situación? Que Chivas tenga nueve jugadores que den esa edad para este proceso olímpico. Sí, yo creo que Chivas siempre tiene que ser base en selección porque en Chivas juegan los mejores mexicanos y yo creo que ahorita en este momento somos la base de la selección que va a ir a los Juegos Olímpicos, el preolímpico primero. Y yo la verdad tengo mucha ilusión en hacer las cosas bien aquí en Chivas para poder ganarme un lugar en Juegos Olímpicos y hacer historia no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Gracias. Gracias a ti, Natalia. Ahora vamos con las preguntas de Erick López de TUDN. Hola, buenas tardes, César. La primera pregunta es la siguiente, César. Tuviste actividad en prácticamente todos los partidos allá con Mazatlán, marcaste tres goles. ¿Cuál es, en ese sentido, después de todo lo que lograste en el último torneo, ¿cuál es la expectativa en este regreso al rebaño que buscarías hacer acá? Yo creo que mejorar el torneo pasado, yo creo que mejorarlo en cuanto a actuaciones, números, o sea, en todos los sentidos, yo creo que no estuve ni a un 50% de mi nivel. Yo sé que puedo aún mejorar muchísimo y explotar todas mis cualidades. Y, primeramente, Dios, yo creo que mejorar el torneo anterior que tuve. Y la segunda pregunta, César, ya has hablado un poco de eso, ¿no? Pero, ¿cuál es el aprendizaje para regresar tras uno y fuera del club? Pero si sientes también, al mismo tiempo, un cambio en la exigencia. Quiero poner un ejemplo. Hace dos años se fue Macías, JJ, prestado. Le pasó lo mismo que a ti y regresó obligado a ser referente después de un año fuera del club. ¿Ya sentiste esa exigencia, ese cambio? ¿Te sientes identificado incluso con lo que le ha pasado a JJ Macías? Sí, la verdad que ya aquí en Chivas ya es una exigencia mayor. Es una responsabilidad que debes cargar con ella. Y yo creo que calidad tengo para afrontarla. Y pues ya la experiencia me lo va a ir dando los tíos. Yo creo que es un muy bonito reto. Muchas gracias, Erick, por tus preguntas. Ahora le toca el turno a Juan Manuel Figueroa de medio tiempo. Adelante, chiquis. Muchas gracias, Javi. Buen día, César. Bienvenido nuevo al Club Guadalajara. Oye, César, ya has hablado de este tema de tu salida, de tu regreso ahora a Chivas. Pero, ¿qué tan lejos o qué tan cerca te siente decir, ¿sabes qué? Ya tengo que ser un elemento titular en Chivas, ya no tengo que salir, ya tengo que ser esos huesos viejos en el Guadalajara. Y ser ese elemento titular que va a ser muchos niños en el ataque de Chivas. Pues simplemente ver cómo vengo. Yo vengo como un refuerzo, a reforzar el equipo. O sea, yo vengo a buscar, pelear un puesto titular para así hacer que Buzetich no sepa cuál de los dos jugadores meter. Y eso te genera que el equipo esté muy bien, porque puede iniciar uno y entra luego otro y están los dos están bien. O sea, el equipo va a estar muy bien. Oye, y la segunda, estás tú, está JJ, Alexis, Antuna, Canelo. ¿Chivas tendrá los mejores delanteros jóvenes o los mejores ofensivos jóvenes de la liga y con mayor proyección a futuro, no solamente en México, sino también mejor Europa y la selección mexicana? Sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Por algo somos seleccionados y yo creo que tenemos que demostrarlo allá en el rectángulo verde. Muchas gracias. Gracias a ti, Chiqui. Sí, por último vamos con las dos preguntas de César Huerta, del diario ASA. Adelante, César. Gracias, Javi. Buen día para todos. Hola, Tocayo. Feliz año. ¿Cómo andas? Gracias. Igualmente, todo muy bien. Qué bueno. Oye, César, preguntarte, ya hablabas ahorita un poco, te han preguntado sobre esto de estar un año fuera, el proceso de madurar y todo lo que te puede ayudar. Yo quería preguntarte qué aspectos se valoran distinto estando fuera del Guadalajara y cuando vuelves, en cuanto a todo lo que el Guadalajara le da a un futbolista por lo grande que es esta institución, ¿no? ¿Qué cosas valoras distinto hoy que vuelves? Yo creo que la afición, por ahí los pequeños detallitos de los tratos que recibes. Yo creo que a mí en Morelia y en Mazatlán me trataron muy bien, pero yo creo que aquí en Chivas cuidan los pequeños detallitos, los pequeños aspectos que te hacen crecer. O sea, eres un jugador diferente. Yo creo que en ese sentido, hasta en Fuerzas Básicas lo notas, que te dan estudios, te apoyan con Casa Club. O sea, nada te falta. Yo creo que eso es lo que más valoras de una institución como lo es Chivas. Bien, Tocayo, y un año fuera te ayuda a madurar en muchas situaciones, ¿no? Una de ellas es que hoy ya sabes lo que es trabajar en un vestidor en el que hay elementos extranjeros. Y en este tema, vaya, cada cabeza es un mundo y cada quien habla, como dicen coloquialmente, pues como le va en la feria, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un compañero tuyo, JJ Macías, después de vivir este entorno de vestidores con extranjeros, decía que se había dado cuenta que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. En tu experiencia, con lo que viviste un año fuera, ¿qué te dejó esto, el vivir un vestidor con extranjeros? Yo creo que conoces culturas diferentes, conoces, como tú dices, cada cabeza es un mundo, conoces nuevas ideas, nuevos estilos, pues yo creo que ahí tú tienes que sacar lo mejor de cada persona y aportar para que el vestidor sea sano, pues no tengo nada más que decir. Yo creo que sí, es muy diferente. Gracias, Tokay. Muchas gracias a César Huerta y muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia de la prensa. En breve les enviaremos la misma en formato de video. Les agradecemos mucho. Que tengan buen día. Gracias.